Rico sabor, rico sabor Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la gocen como yo Quiero ser solterito y no mandarina Se lo dice Guimamperata Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que la gocen como yo Esta es tu canción Y va con su esperanza Dale, dale El heredero de mi música Te lo dice Y va, el Pampa Peralta Baja Michola corriendo por ahí de arriba el cerro Baja Michola corriendo por ahí de arriba el cerro Michilala, Michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, Michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala No hay quien me dio un balazo Y me traspase la vida Michilala, Michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba Michilala Michilala, Michilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me he cantado a mi chilala Para ti, pía bonita, con amor Te lo dice, Guimameralta Baja mi chola corriendo por ahí arriba el cerro Baja mi chola corriendo por ahí arriba el cerro Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala No hay quien me dio un balazo Y me traspase la vida Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala